Ya estamos aquí de regreso y bueno, la verdad es que este tema yo les comenté, o sea, es solamente, yo creo que casi nos quedamos en decirles qué significan las letras, es toda una historia y bueno, de repente yo me genera mucha preocupación esperar que regrese Mayra, pero pronto estará aquí con nosotros otra vez, porque bueno, quiero decirles a todos ustedes que nos ven de otros países y otros lugares, que ella reside en la Ciudad de México, Distrito Federal, entonces, si tú estás por allá y quieres consultarla, bueno, no dudes en tomar sus datos al final del programa y estaremos esperando a que regrese para hablar un poquito y más específicamente cada uno de estos temas. Si tú estás en la Ciudad de Tijuana y quieres participar en el programa, este es el estilo de vida que tú llevas, mándanos un correo a pregunta arroba robertamedina.com, que para nosotros será un placer conversar contigo como persona que experimenta este estilo de vida y por supuesto, tu identidad será reservada, entonces escríbenos, pregunta arroba robertamedina.com, pero también ahí recibimos todas tus preguntas que nos envías, por supuesto, a través de nuestro canal de YouTube, youtube.com diagonal robertamedina y bueno, acuérdate que estamos haciendo esta página en Facebook, Sexo con Roberta, este espacio de complicidad en línea, búscanos Sexo con Roberta y da me gusta, de ahí retomamos estas preguntas que hoy vamos a responder y esta es toda una carta que dice, hola, necesito un consejo urgente, llevo con mi novio un año y cuatro meses, tengo ocho meses de embarazo, hace un mes que nos juntamos y ya no aguanto, descubrí que fumo marihuana a los tres meses de nuestro noviazgo y eso me dolió mucho y no lo dejé porque yo lo amaba demasiado y me duele porque no puedo ver como una persona que amo tanto se haga daño a sí mismo y desde entonces me dijo que ya lo iba a dejar, cosa que a la fecha no ha hecho, él es una excelente persona, trabajador amoroso y trata de darme lo mejor, pero eso de que fume es algo que no tolero, lo hace delante de mí y le dije que cuando viviéramos juntos no quería que fumara en la casa, cosa que empezó a ser escondidas, pero yo me dejo de la evidencia, no sé si dejarlo o aceptarlo como es, porque para él es algo muy normal, vive en Estados Unidos y trae mucho la cultura de allá y luego ya viene mi bebé y no quiero que el bebé se familiarice con el olor mientras crece, mi pareja huele mucho su aliento, su respiración por las noches cuando me besa y no me gusta verlo con los ojos rojos y es que se vuelve muy distraído y lento cuando recién fuma, ¿qué hago? no le he contado a nadie porque me da mucha vergüenza que sepan que mi pareja fuma marihuana, les agradecería mucho una opinión, un año, cuatro meses de noviazgo, ocho meses de embarazo y un mes viviendo juntos, ¿cómo ves eso? Pues mira, sí, efectivamente una relación necesita tiempo Roberta y entre eso me parece que sería muy importante empezar a escuchar cuáles son sus razones para fumar y compartir cómo se siente ella al respecto, o sea, literal en un momento en donde de preferencia no haya habido consumo de marihuana, sentarme y honestamente decirte cómo me hace sentir esta situación sin reclamo, tratar de que no haya reclamo, tratar de escuchar abiertamente para conocer cuáles son sus razones y ver si él está dispuesto a modificar, esa es la primera parte que yo sugeriría y la segunda es revisar un poco también como cuáles son tus límites, o sea, creo que en tus preguntas también están las respuestas, me dices no sabes si estar con él o si dejarlo por esta razón y creo que sí lo sabes, creo que sí es importante que también revises cómo estás con el tema. Y definitivamente creo que es otro el motivo por el cual tú te confundes de quedarte o no con él, me parece que sí es claro que tú estás indispuesta a seguir en esta situación donde hay el consumo, de alguna manera no estás segura de la disponibilidad o no de él, que bueno, lo que dice Mayra es muy importante para que sepas cómo es que él está en una posibilidad de dejarlo o no dejarlo y sí me parece bien importante lo siguiente, tú desde ahorita en el embarazo estás participándole a tu hijo de esa sustancia, o sea, no hay forma de que tú no la inhales y tenga una respuesta en él, entonces sí es importante tener claro que una cosa es la responsabilidad individual de yo quiero compartir mi vida con él sabiendo lo que él hace, la responsabilidad individual de él, de lo que hace con su vida y la que tú tienes con este pequeño ser que está en gestación. Ocho meses de embarazo creo que ya es un corto tiempo donde las acciones se tienen que tomar a rápida velocidad porque tu bebé en cuestión de nada ya va a estar en casa, entonces esa sí es una responsabilidad donde él no va a tener la posibilidad de defenderse, te toca defenderlo a ti, entonces una buena plática consensuada con límites muy claros es importante y si estos no se cumplen, pues bueno, a tomar las decisiones que tengan que surgir ante esto. Un hombre nos pregunta, me da pena pero te voy a decir, primero buenos días, a veces de la mañana amanezco con mi cosa bien firme, también cuando le hago con mi novia de primero se me pone erecto y luego se me baja, no sé a qué se deba eso o tengo que ir con el doctor. Yo diría idealmente porque hay que checar varios factores, primero, bueno, quiero decirles que es normal que haya erecciones o matutinas o nocturnas en todos los hombres, es parte de la fisiología del pene, pero sí es importante saber cuando hay una relación sexual o un encuentro erótico, si se pierde la erección puede haber reacciones, sí, razones biológicas, psicológicas o de pareja, por ejemplo, o algo mixto. Entonces sí sería importante revisar porque la disfunción eréctil, que esto forma parte de la clasificación como tal, está muy relacionada a enfermedades del endotelio que tiene que ver con los vasos sanguíneos, presión arterial, enfermedades cardíacas, por eso decía que tu edad es muy importante, porque personas más jóvenes pueden ser otras las razones, también pueden ser hasta educacionales o sociales. Y esta parte que resulta muy importante que hagas es no dejes que las cosas vayan creciendo, de repente la pérdida de la erección a lo mejor no pasa nada, es una simple situación de estrés, de poco dormir, de estar tensionado, entre otros aspectos, pero cuando empieza a generarte ya mucha ansiedad, se puede instalar más tiempo en tu vida o incluso se puede llegar a complicar. Entonces ir a atenderte a tiempo siempre te podrá llevar a una mejor posibilidad de tener una respuesta en este sentido. Mi sugerencia es sí, efectivamente con un médico, pero sobre todo con un terapeuta sexual que pueda identificar y orientarte un poco más allá de solo revisarte físicamente. Un hombre nos dice, hola, antes que nada un saludo y tengo una pregunta. Todas las veces que tengo relaciones sexuales con mujeres pasa que casi a punto de eyacular se me pone muy firme mi miembro y después lo siento como entumecido y ya no puedo eyacular hasta de mucho rato y ya es con una sensación de dolor. Aquí puede ser algo mixto. Habrá que checar, miren, las disfunciones sexuales generalmente tienen que ser cuando algo se repite de manera recurrente, es persistente y le molesta a la persona que lo vive o a su pareja. Parece ser que este es el caso, no lo sé. Pudiera ser una eyaculación retardada o puede ser, pues sí, puede ser una parte o sí, parte o previo a la disfunción eréctil si es que llegas a perder la erección cuando se entumece el pene. Hay que checar también esta parte. Y la otra es dispareunia. Ajá, puede ser. Dispareunia también porque me dices que hay dolor. Si hay dolor puede ser que a lo mejor la erección se está manteniendo más de lo debido y entonces empieza a perder un poco el tejido oxígeno y eso puede llegar a doler mucho. Entonces hay que checar qué es lo que está sucediendo. Y sí, yo comparto muchísimo con Roberta que cuando está relacionado con la sexualidad, si van a ver un médico o un psicólogo, de preferencia que tenga experiencia o la especialidad o la maestría en sexología definitivamente. Y fíjate que esta parte del dolor es siempre importante tener claro. El dolor es una alerta de algo. No debe existir dolor en ningún tipo de encuentro erótico cuando, ahora sí como las abuelitas dicen, se hacen como se debe hacer. Entonces, si te está sucediendo dolor, pues bueno, acude con alguien que te pueda explicar ya sea una mejor forma de hacerlo o justo una posible solución. Hay tanto la posibilidad también de que pueda ser preapismo. Finalmente puede ser también mucha ansiedad y entonces la ansiedad ya no te deja seguir percibiendo el placer. Y bueno, finalmente lo que es en una situación es, me hablas también que es con mujeres, entonces no sabemos si a lo mejor esto puede ser alguna situación importante para ti respecto a múltiples parejas. Entonces, hay muchas situaciones que se pueden revisar. Finalmente, lo importante hoy es decirte, acude con alguien, porque hay muchas preguntas que nos quedan en el aire que no podemos decirte algo más específico porque, bueno, nos hace falta esta información. Sí, de hecho puede también deberse a fármacos, ¿no? O sea, si muchos hombres, si toman, por ejemplo, bueno, viagraciales y levitra, algún medicamento para la erección, si lo toman y no lo necesitan, pueden mantener la erección por mucho tiempo y llegar a resultar muy incómodo. Entonces, esta es otra cosa que hay que descartar. ¿Sabes qué? Drogas también, ¿no? O sea, puedes estar ingiriendo algún tipo de droga que también te pueda generar este tipo de respuesta. Entonces, necesitamos saber más y lo más seguro es que alguien pueda ayudarte con todo este tipo de preguntas. Una mujer, tengo tres años de relación con mi pareja, pero siento que no hay confianza entre nosotros. Cuando yo salgo, alguna parte me dice que voy a ver otra persona y las veces que he trabajado siempre termino abandonando el trabajo por su desconfianza y ya nos hemos separado varias veces, pero después regresamos y el amor le dura a lo mucho un mes y medio. Después todo vuelve a ser igual. Tenemos dos bebas y son la razón de estar juntos porque ellas están muy apegadas a él y cuando me separo de él, ellas no quieren comer, solo quieren regresar con su papá. ¿Qué hago? Híjole, primero es muy importante separar la relación que tienes con él de la relación que tienes con tus hijas, porque una cosa es nuestro rol como padres y madres de familia y otra nuestro rol de pareja, esa es una. La segunda, los celos están muy ligados, muy vinculados a la violencia, hay que checar si es el caso, porque generalmente pasa un poco lo que tú estás mencionando, ¿no? Hay un momento en donde estamos muy bien, de hecho a veces excelente y justo por eso nos quedamos y de pronto empieza a haber reclamos, empieza a haber como un cierto control hacia lo que hago, hacia mis actividades, generalmente el otro deja de hacerlas y entonces vamos a decirlo así como se adapta a lo que quiere la pareja para no perderla. Entonces hay que checar cuáles son tus razones de quedarte con él, además de tus hijas, porque sostener la relación de pareja en los hijos puede ser muy dañino no solamente para nosotros como individuos, como pareja, sino también precisamente para los menores. Y creo que fíjate que a ojo de buen cubro te puedo decir, a mí me parece que esta situación como de control y de un apego muy inseguro se está dando tanto contigo y tu pareja como con las niñas y él, esta parte de no comer, creo que está trascendiendo límites de querer asegurarse que la relación se sostenga por algún otro motivo. Finalmente quiero decirte, las niñas son partícipes de todo lo que está sucediendo, no solamente tú te estás afectando o generando esta incertidumbre y una relación debe de surgir desde el amor, no desde el miedo, desde el control y desde todas estas situaciones que puedan llevarte a no estar segura contigo mismo y con los demás. Entonces acude a un proceso donde puedan orientarte tanto a ti, un proceso psicológico, como a las niñas para que finalmente tú llegues a la mejor decisión con los recursos que tengas y llegues a crear y que también te asegures de que ellas puedan estar juntas. Por supuesto a él también, o sea, finalmente no sabemos si solamente lo hace por miedo o por alguna inseguridad y a lo mejor con eso tiene, con aprender una forma diferente para relacionarse contigo. Entonces finalmente sí creo, el momento ha llegado de buscar una ayuda profesional y para eso un equipo de psicología es la mejor opción. Regresamos después de esta pausa comercial. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.